Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este 30 de junio, miércoles 30 de junio, justo en este momento le estamos reportando en directo desde la colonia Tabachines, acá en el municipio de Villa de Álvarez. El reporte que tenemos es el siguiente, según información extraoficial, encontraron a una persona sin vida en este baldío que se encuentra justo en la parte trasera de lo que es la Escuela de Talentos, acá en esta zona de Villa de Álvarez. El reporte preliminar que nosotros les podemos compartir nos refiere que es una persona del sexo masculino, quien habría sido localizado ya sin vida justo en este terreno baldío que se encuentra acá en la zona de la Escuela de Talentos en el municipio de Villa de Álvarez. Como podemos observar, ya elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima se encuentran en la zona realizando las investigaciones correspondientes. Este terreno baldío se encuentra justo a un costado también de lo que es la vialidad de este libramiento Griselda Álvarez, que conecta con la avenida Pablo Silva, acá en esta zona sur del municipio villalvarense. Como mejor referencia, se encuentra lo que viene siendo a espaldas de la Escuela de Talentos y la información extraoficial hasta el momento que nos están compartiendo es una persona del sexo masculino, no refiere en edad. Sin embargo, si nos comentan que se encuentra sin vida, fue abandonado aquí en este baldío, acá en la zona sur del municipio villalvarense. En este momento ya elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima cordonaron la zona y se encuentran realizando todas las investigaciones de ley que conllevan estos lamentables hechos. Las calles aledañas a este baldío es Diego García Conde de esta colonia tabachines, acá en este municipio de Villa de Álvarez. Para las personas que se acaban de unir a esta transmisión, les estamos reportando en directo desde la zona sur del municipio villalvarense, aquí en un baldío de la colonia tabachines, donde reportan la localización de una persona sin vida, es una persona del sexo masculino, quien habría sido arrojado aquí a este baldío que se encuentra muy cerca de la Escuela de Talentos. Para mejor referencia de ustedes, también a un costado de lo que es la vialidad Griselda Álvarez, libramiento Griselda Álvarez, este que conecta con la avenida Pablo Silva. Según información de los vecinos, también nos están comentando que en la madrugada se habrían escuchado algunas detonaciones, sin embargo ya será la autoridad competente quien deslinde todo tipo de responsabilidades. Es solamente el reporte preliminar que nosotros le podemos compartir, estamos en espera de que la autoridad nos pueda emitir la información respecto a este lamentable hecho. Lo único que le puedo confirmar es que se localizó este cuerpo de una persona del sexo masculino, aquí en este baldío que se encuentra justo a espaldas de la Escuela de Talentos. Amigos de Archivo Digital es el reporte que nosotros le tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Toda la información en unos minutos más a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital, así como en nuestro portal principal, adecolima.mx. Nosotros continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital.